En primer lugar, mezclaremos todos los ingredientes de la base. Mezclaremos la avena molida, la crema de cacahuete, la esencia de vainilla y pondremos edulcorante al gusto. Mézclalo todo bien y llévalo al congelador. Ahora mezclaremos todos los ingredientes del relleno. Mezclaremos el yogur natural, el mascarpone, la esencia de vainilla, edulcorante al gusto. Integraremos bien todos los ingredientes y lo verteremos encima de la base. Lo llevaremos al congelador mínimo 3 horas y cuando lo saquemos lo podremos decorar al gusto. Pon los toppings que más te gusten. Yo usé caramelo y canela.